Música Hey chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video Bueno en esta ocasión estamos a lo que andre haciendo Una review para un mod Bastante pero que bastante épico Que es el caballos Caballos mod para minecraft pocketation 0.14.0 Ya implementaron este mod para esta excelente Versión que es un mod bastante pero que Bastante chingón Es el mod de los caballos y pues bueno ya Ustedes recordan, bueno en la descripción os voy a dejar El link de descarga junto con el twitter Del creador de este excelente mod Este, lo primero que tienen que hacer es descargárselo Tienen que descomprimir el archivo Porque va a venir en .zip No dejan de mandar whatsapp como chingan Y, bueno perdonen Eso pero bueno Tienen que descomprimirlo Después tienen que meterse a su block launcher Instalar la textura Luego instalar el mod Reiniciar su block launcher Y ya tendran lo que vendrá siendo Este excelente mod de los caballos Eh, se meten aquí en creativo Y pues aquí donde esta la espada La espadita esta Va a aparecer el huevo Lo que viene haciendo el spawn Aquí esta Curse, spawn, egg Y ahí vienen los que vienen haciendo Este, las armaduras estas De los caballos Como pueden ver tienen sonidos Miren Eso no suena como un caballo Pero si es una cebra Tienen, son, pues vienen bastante caballos Ahí es un burro este Que se supone que cuando esto Lo pegabas Se le ponía esto Conmigo no me deja, eh Conmigo no me deja poner Se supone que le apretabas Y se le ponía esto Pero pues bueno Ya saben en la descripción Les voy a dejar de descarga Este excelente mod Que cuentan con caballos Venen unos burros también Y conm Unas cebritas por allí Pero esta bastante épico Recuerden que primero se instala la textura Después el mod Reinician su blog Launcher Y después se instalan Y ya estará el mod Épico Y pues bueno Recuerden dejar su like Suscribirse Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Recuerda suscribirte Ya gracias por los dos mil suscriptores Pronto les traeré el especial Y pues bueno Yo creo que Con eso es suficiente Y pues bueno En la descripción En el indie de escala Junto con el titulo del creador Que es Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós